hoy se reúne la junta directiva del banco de la república todos están esperando un aumento en las tasas de interés siguiendo las huellas que dejó o que fijó el federal reserve bank que lo subió 0 75 por ciento en cuanto la subirá el banco de la república ya casi que se da por hecho el banco de la república subirá las tasas de interés para tratar de contener la inflación dinero caro hace que la gente o quiera poner su dinerito seguro o que quiera otra cosa distinta de inversiones de riesgo de inversiones con dinero con crédito entonces qué va a pasar se los contaremos a ustedes el próximo lunes eso dios mediante con seguridad cese al fuego multilateral con bandas armadas dice el presidente petro lo hemos comentado varias veces a lo largo de este programa en qué consiste ese cese multilateral con quién será el cese multilateral petro con tal de dar declaraciones y de salir en la prensa dice cualquier cosa que después no les explica no ha explicado con quién será este cese multilateral y en qué consiste y él puede responder por el cese multilateral multilateral del ejército y de la fuerza aérea y de la armada darles órdenes de meterse en sus cuarteles y no salir de allá mientras tanto qué va a pasar mientras tanto dios nos tenga de su mano el día sin carro en bogotá nos habló sobre eso la concejal diana diago dice dice la alcaldía que bajó la contaminación un porcentaje pero no nos han dicho cuál fue el costo cuál fue el costo para acá tanta gente que no pudo en sus almacenes hacer ventas los consultorios estuvieron vacíos tanta actividad que se frustra por el día sin carro tendrá razón de ser valdrá la pena insistir bueno eso nos lo montó el doctor peñalosa cuando fue alcalde de bogotá y sigue ahí sigue ahí el día sin carro bueno queridos amigos hay una serie a rota cuando se me permite y que vamos a estudiar para comentarla con ustedes el mercado de los óvulos se están negociando los óvulos entonces ya hay alquiler de vientres ya hay mercado de óvulos seguramente no sé habrá mercado de semen o qué pasará con los hombres pero hay mercado de óvulos hay inundaciones en colombia persisten inundaciones en la costa atlántica inundaciones en sucre inundaciones en el cesar donde hay mil familias afectadas según nos están contra la república sigamos con lo que veníamos haciendo las invasiones las invasiones de tierras están siendo repetidas en un sitio y en el otro eso es un delito pero por fin apareció el fiscal general de la nación que se había perdido o que los ratones se le habían comido la lengua apareció el fiscal diciendo que haría lo que no ha hecho no ha hecho no ha perseguido a estos delincuentes que han cometido actos que deben ser perseguidos de oficio como se dice en la jerga o en la literatura del derecho penal las los delitos que se deben perseguir de oficio sin necesidad de que haya denuncia expresa de nadie vamos a ver pues finalmente que hace el fiscal que estuvo tanto tiempo en silencio y que ahora aparece la apertura del puente no contará con maduro esa noticia no puede pasar desapercibido se había anunciado la apertura del puente que une a colombia con venezuela y que estarían presentes gustavo petro presidente de colombia y nicolás maduro presidente de venezuela lo último que se ha dicho es que maduro no asistirá porque no asistirá a quien mandará en su reemplazo irá gustavo petro si no va su colega de venezuela son preguntas que por ahora se pierden en el vacío doctor fernando y respecto de esa información de último minuto guerra en ucrania los rusos están saliendo del país como pueden como pueden para no ser ni ellos ni sus familiares víctimas de las 300 mil convocatorias que está haciendo putin para mantener una guerra que nadie ha podido entender que buscaba putin en ucrania nadie lo sabe nicaragua saca del aire a cnn en español unos señores es dueño de sus actos y es víctima de sus propias equivocaciones nos parece que esto que ha hecho el mandamás o tirán déspota como ustedes quieren de nicaragua es un exceso dentro de su proceso de persecución contra todo y contra todos cancelar a cnn le traerá muchos problemas al presidente de ucrania no tengan sobre eso una duda fue condenada la ex primera dama de honduras por corrupción la ex primera dama de honduras una noticia aparentemente trivial pero que es significativa reabren a mcdonald's en kiev en ucrania si reabren mcdonald's es porque están muy seguros de que pueden manejar las cosas de que las siguen manejando de que los rusos están en desbandada y que va a pasar con esos 300 mil convocados una nueva invasión no ya no creemos que putin llegue a tanto está haciendo el escándalo la gente se está yendo de rusia en desbandada por vía aérea o por vía terrestre con tal de no arriesgarse a que a ellos o algunos de sus hijos los convoquen a una guerra absurda uno en una guerra por la patria se hace matar claro que sí pero si la patria no tiene razón si está haciendo una cosa absurda si es un capricho que hace salir corriendo no bueno tampoco se ha hablado mucho de la acusación contra el expresidente trump por la fiscal de nueva york por delitos de fraude contra él y contra tres de sus hijos válganos dios y premiado carlos alberto montaner por su lucha por cuba nosotros ya no pudimos contar con montaner no se encuentra bien de salud esperamos que la recupere pronto carlos alberto montaner un gran cubano que ha seguido librando las batallas por su patria desde su tribuna la prensa el periodismo en general la radio la televisión y los libros que ha escrito carlos alberto montaner y nos vamos a hablar en las cifras si casi así y y y Gracias por ver el video